Mi nombre es Wilmer Lozada, vivo en Ruy Pineda de Caricuado, la V9, bloque 10. El problema que tenemos es la cuestión de la inseguridad. Ya basta con lo que estamos pasando. Hay robos de apartamentos, robos de gente, robos de estacionamiento, carros, vehículos, urtos. Ya basta. Necesitamos respuesta ya. ¿Qué posibilidades hay de que nos presten la respuesta inmediata de los medios competentes? Ya basta. No es cualquier partido político. No es ni derecha ni izquierda. Somos venezolanos todos. Desde el Liceo Francisco Fajardo, desde la UD7 de la Parroquia de Caricuado, Griselda aposta para el pitazo.